¿Cuáles son las comisiones de las que usted toma parte y con qué mística de trabajo se trabaja en la gestión social con sus representados? Bueno, pues, la comisión, puedo hablarles de la comisión que yo presido, la Comisión de Juventud y Deporte. Estamos realizando un trabajo de investigación para ver qué es lo que hay, qué es lo que queda pendiente, qué es lo que este gobierno, este secretario del deporte está dejando para ponernos a trabajar en eso, entrando ya el nuevo gobierno. ¿Cuál sería ahorita esa línea a seguir, entrando en el nuevo gobierno? ¿Qué sería lo que van a hacer la innovación, algo novedad de Morena, su plan de trabajo? Bueno, pues, el plan de trabajo de nosotros es combatir la corrupción. No vamos a estar a favor de, ya sabemos, de nada que venga a dañar los intereses del pueblo. Ese es el plan de trabajo de los diputados de Morena, combatir la corrupción. Estarán muy pendientes del comportamiento en términos de transparencia y rendición de cuentas de los que ahora van a asumir el cargo, tanto en los municipios como en el gobierno del estado. Sí, sí, claro que sí, vamos a ser ahí, pues, los fiscalizadores de eso. Vamos a estar pendientes con lo que es transparencia, rendición de cuentas. Y, pues, al pendiente, al pendiente de lo que esté sucediendo. Los presupuestos, ¿ustedes están exigiendo que tengan un sentido social, que haya, este, por la crisis que se enfrenta ahorita financiera que hay, donde se han recortado presupuestos y se han lastimado proyectos antes que le beneficien a la comunidad? ¿Estarán ustedes exigiendo que no se lastimen esos proyectos? Oh, sí, claro que sí, que ese presupuesto realmente, bueno, ya vimos que hay recortes en varios rubros, ¿no? En algunos otros, pues, hubo algún aumento por ahí, nada significativo, pero sí vamos a estar pendientes de que realmente se utilicen en donde deben ser utilizados, y no que ese presupuesto, pues, se pierde en el trayecto y, pues, quede en bolsas de quien no debiera. Bueno, pues, es el testimonio del diputado Jesús Baltasar Rendón de Culiacán, Sinaloa, del Congreso del Estado, por Morena.